¡Grabando! ¡Uno, dos, tres! ¡Uah! 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 Otro sorteo Pokémon en... ¡BananaHort! Ya, y si hoy día vamos a sortear Es un día especial, ¿no? Porque usualmente poníamos los sorteos los días sábados Sin embargo, Banana Orion, como el director ejecutivo de BananaHort Decidió... ¡Claro! De manager, community manager de Pokémon en BananaHort Decidió que sería mejor Y en adelante probablemente Se va a seguir haciendo así Que publiquemos los resultados De los sorteos Los martes, y además el sorteo siguiente El mismo martes, por lo tanto así tienen una semana Para concursar y no se pierden los sorteos ¡Ni quedando! Tienen que poner, agradecemos por los comentarios La atención, que nos vean el video, que nos sigan Pero si no ponen el friendcode Quedaron fuera, cagaron al tiro Porque es nuestra forma de darnos cuenta De que si no se arrepitió el El concursante, porque el FCO Es un sorteo único, entonces uno ahí sabe Realmente si el juego no ha participado Más veces con cuentas falsas O EASIC Por lo tanto si alguno de ustedes Ha dejado algún comentario en otro sorteo Y no nos han dejado friendcode Sepan desde ya que no los incluimos en el sorteo Porque no se puede Tiene que ir al friendcode Si o si, aunque lo hayan puesto en otro sorteo Tiene que ir al friendcode Así que Los Pokémon a sortear son 5 Gengar Shiny Con Con la Gengarita Así que con esta Gengarita Ustedes obviamente van a poder Mediolucionar su Pokémon Y obviamente los Gengar son de eventos De los eventos que han estado en la GameStop Aquí en Chile en Microplay Si alguna de las personas que están viendo este video No ha podido obtener este Gengar por algún otro motivo Se acabaron los códigos No están en un lugar donde hay Microplay Hay un país en donde no lo están dando Alguna ciudad Ustedes están la opción Estamos sorteando 5 Gengar Shiny Osea va a haber 5 ganadores Y cada uno con su Gengar Así que Puta participan Compartan el video Y participen No Somos la opción Si hay gente de algún lugar donde no haya habido repartición de Gengar Shiny O si se les pasó la vieja Vengan Pongan su friend code Su username Y participen Y participen Y dejen mucho more también Mucho more Porque es gratis Y el like también es gratis Si, pero todo es gratis Todo es gratis Ah, y siempre las reglas Que es Like al video Compartir el video Desde la página de Facebook De BananaHorn Tienen que darle like a la página de BananaHorn Si es que no lo han hecho ya Y comentar Y comentar Suscribirse obviamente Y comentarse su friend code Eh Su No sé si es su usuario o sea lo mismo Y su Y no sé Un mensaje lindo No sé Alguna cosa Así que Eso ha sido El sorteo de Pokémon El día de hoy En BananaHorn No me hicieron nada 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 Y ya está.